Este mensaje se titula, ¿Por qué la pequeña Belén? Fue predicado por el santo profeta de Dios, William Marion Branham, el día 28 de diciembre de 1958, un domingo por la mañana, en Jeffersonville, Indiana. El profeta dice así, Pudiera verse un poco raro esta mañana, el traer puesto mi abrigo aquí en la plataforma. Pero yo estaba tan contento de exhibir este hermoso abrigo que la iglesia me dio. Yo vi al hermano Neville aquí el otro día con ese hermoso traje puesto, cómo le quedaba tan bien. Y yo pensé, bueno, yo se le miraba tan bien, y la congregación comentó al respecto, yo pensé... Yo pensé, yo me pondré mi abrigo en la plataforma. Ustedes saben, yo creo que nosotros nunca maduramos. Nosotros siempre... Y yo no quiero madurar. ¿Qué de eso, hermano Luther? No, nunca queremos madurar. Queremos siempre permanecer como niños. El hermano Neville dice, hermano Branham, yo pensé que usted tenía puesto uno de esos atavíos como esos ministros de alta categoría. Yo apenas lo miré de reojo, y yo pensé que quizás usted tenía puesto una túnica. Es un cumplido para este hermoso abrigo. Bueno, yo diré, yo sí estaba necesitando uno, y es el mejor que yo he tenido. Y yo verdaderamente lo aprecio. Y el hermano Roy Roberson, yo no sé si él está aquí en esta mañana o no. Él tuvo algo que ver con la selección, y realmente fue una buena selección. Y nosotros estamos muy, muy complacidos al recibirlo. Y así que nosotros estamos muy contentos de estar de nuevo en la casa del Dios viviente en esta mañana. Y para gozar de estos momentos maravillosos de compañerismo alrededor de su preciosa palabra. Y ahora muy pronto, si el Señor lo permite, yo tengo que ir a ultramar. Y yo creo que ustedes lo han visto en la voz de los hombres de negocio, que yo voy a ultramar este próximo mes. Y nosotros estaremos solicitando todas las oraciones del pueblo, que ellos oren por nosotros mientras estamos fuera. Pareciera ser que en ultramar mis reuniones son mejores, porque lo reciben mejor allá. En América, yo le estaba diciendo al hermano Mercer que yo escuché a... Primero, él me dio un tocadiscos, y tenía los discos allí, de algunos de mis sermones. Yo supe entonces, si alguien me ha de escuchar a mí, tendría que ser la gracia de Dios en ellos, porque yo pensé que yo pudiera hacerlo un poquito mejor. Él está grabando eso también. Un poco, usted puede cortar esa parte, ¿ven? O él está deteniendo la grabadora, me imagino que al hacer eso lo está cortando. Pero yo, yo les digo, yo estaba tan sorprendido. Yo, la peor predicación que alguna vez he escuchado en mi vida, es la mía, correcto, en el disco. Yo me puse tan nervioso, que ni siquiera podía cenar. Me enfermé, me levanté de la mesa, no pude dormir esa noche. Y ayer fui a Kentucky con el hermano Wood. Y de regreso, yo le dije, hermano Wood, yo no veo cómo yo pudiera hacer que una persona viniera a oírme hablar. Es tan, tan pésima. Me repito tanto. Y, oh, faltas de gramática. Y puntuación, no, no hay nada. Yo solo, yo no sé. Yo dije, me anima en cierta manera de saber que tiene que ser Dios o nadie viniera en lo absoluto. Eso es correcto. Así que yo estaba hablando con el hermano Collins. Me supongo que él está en el edificio. Así que yo le dije a él. Él vino y yo le estaba contando acerca de eso. Yo dije, hermano Collins, yo honestamente, yo casi tengo 30 años como un predicador. Y yo ciertamente debería de saber lo que es un sermón. Yo dije, eso es lo peor que yo he escuchado. Y él, él es un ministro metodista. Y su hermano es un hombre reconocido en la denominación metodista. Y él dijo, bueno, él dijo, yo le diré, hermano Branham. Dijo, las puntuaciones y quizás sus frases no terminen correctamente y cosas así. Pero, dijo, ¿alguna vez ha pensado usted en ese hombre que predicó en el día de Pentecostés? Que ni siquiera podía firmar su propio nombre. Su nombre era Pedro. Dijo, yo me imagino que aquello no estaba puntualizado muy correctamente. Pero, ¿ven ustedes lo que hace a un hombre poner sus ojos sobre eso? Uno escucha estas difusiones de radio y eso está todo escrito. ¿Ven ustedes? Y ellos pueden escribirlo y puntualizarlo y esas cosas porque ellos lo están leyendo. Y yo me paré con Charles Fuller predicando detrás de una estructura de madera como de este tamaño, como su plataforma. Y todo lo que él dijo, él lo leyó. Número uno, número dos, número tres, número cuatro. Así, hasta que lo dijo. Hasta que lo dijo todo correctamente y a tiempo. Y estaba todo censurado, censurado por la radio y demás. Porque, y con Billy Graham, yo he visto lo de él y demás, donde ellos solo se paran ahí y lo hablan. Solo lo leen tan rápido como ellos pueden leerlo y está todo listo. Así que me supongo que tendrían bien la puntuación. Pero el problema conmigo es que ni siquiera lo podría leer. Así, y si lo escribo, estoy seguro que no pudiera leerlo. Así que es la sublime gracia, ¿verdad?, de ver lo que él puede hacer por nosotros. Pero yo estoy agradecido de comenzar ahora, finalizando este año, para comenzar un año nuevo. Yo escuché una línea de oración, y ciertamente no estuve satisfecho con la línea de oración tampoco, al escuchar eso. Es la primera vez que yo me he escuchado de esa manera, para un mensaje. Y yo ciertamente estaba sorprendido. Las líneas de oración no están funcionando correctamente. No, yo pienso que dentro de poco sucederá que todos tendrán que saber todo con respecto a ellos mismos antes de que crean. Y empezando desde el primero del año, yo quiero cambiar eso. Y solo empezar la línea de oración como Dios me diga, esta persona está fuera de línea, o si hubiera algo mal, yo me detendré con él. Dejar que los demás sigan su camino. Porque haciéndolo así, uno no logra pasar suficiente gente, ¿ven? La gente sabe dónde está, y quién es, y lo que ha hecho. Pero ellos encuentran algo que no está alineado correctamente con Dios. Ese es el momento de que uno se detenga con ese, decir, este es, ¿ven? Así que yo creo que quizá se haga un poco de alteración, hermano Leo, desde que los oí. Y yo confío que Dios nos ayudará en el año que viene. Ahora, yo creo que en esta noche tienen servicios aquí en el tabernáculo. Y yo voy a estar aquí en la carretera 62 con el hermano Ruddle esta noche. Yo tengo entendido que ellos van a tener un servicio de vigilia aquí. Y el hermano Ruddle me había pedido para ese servicio de vigilia. Pero he estado pensando que quizás yo regrese al tabernáculo para esa noche. Porque yo siempre he tratado de estar en el tabernáculo en la víspera de Año Nuevo. Y yo quería regresar para estar con los hermanos aquí. Así que hasta cierto punto me comprometí un poco y yo estaré con el hermano Ruddle en esta noche, allá en la carretera 62. En el antiguo Club 62, que ha sido convertido en una iglesia. Y entonces el miércoles en la noche estaré aquí de regreso para el servicio de vigilia. Y entonces el jueves partiremos para Chicago y de ahí seguimos y seguimos a Filadelfia y luego a Ultramar. Y en esta mañana no queremos retenerlos por mucho tiempo, porque tenemos las entrevistas y los servicios continuarán. Y diré que desde el último servicio de oración aquí... Oh, yo estoy muy agradecido por los resultados que se obtuvieron del último servicio de oración. Ciertamente es una cosa maravillosa lo que nuestro Señor puede hacer cuando su pueblo se reúne. Los que son llamarán el nombre del Señor, reuniéndose, yo creo que así es, y orarán, entonces Dios oirá del cielo. Así que vamos a inclinar nuestros rostros solo por un momento, mientras miramos hacia Él para que nos dé la inspiración que se necesita para este mensaje. Señor, Tú has sido nuestro refugio y fortaleza en todas las generaciones. Nuestros padres antes de nosotros confiaron en Ti y no fueron confundidos. Ellos creyeron en Tu santo nombre y ellos resplandecieron como luces brillantes. Y nosotros miramos hacia ellos, como ha dicho el poeta... Huellas en las arenas del tiempo, nuestras partidas dejan detrás de nosotros, huellas en las arenas del tiempo. Entonces vemos que aquellos que confiaron en Ti, siempre, sin fallar alguna vez, salieron adelante. Aunque ellos pasaron por muchas aguas profundas y por grandes pruebas y persecuciones, pero aún así, en el fin, Tú siempre los sacaste más que conquistadores porque es Tu palabra prometida que Tú harías esto. Y nosotros oramos hoy que Tú bendigas a esta iglesita. Bendice a su pastor, a nuestro buen hermano, el hermano Neville, y a su familia. Te pedimos que Tú seas con él en este año venidero. Y lo ungas grandemente y lo bendigas a él en todo aspecto. Fortalece la salud de su familia, a los pequeñitos que están creciendo. Guarda al hermano Neville fuerte y saludable. Y bendice a esta iglesia y a todo miembro que está en ella. La mesa de síndicos, cómo amamos a estos verdaderos valientes de Dios. Y la junta de diáconos, ellos también son Tus siervos valientes. Y a toda la gente que viene aquí, estamos agradecidos por ellos, Señor. Me hace tanto bien a mi corazón al saber que este pequeño pantano lleno de hierbas que estaba en la esquina hace muchos años ha sido hecho un faro para el reino de Dios. Y yo oro, Dios, que permanezca firme hasta que Jesús venga. Y que muchas almas que han estado aquí, Señor, que aparezcan en aquel día lavadas en la sangre del Cordero. Concédelo. Y mientras abrimos esta bendita palabra Tuya, esta mañana, Señor, al voltear las páginas para leer de ella un texto, y sabemos que solo Tú puedes dar el contexto, y nosotros oramos, Dios, que Tú unjas Tu Palabra, y que vaya directamente a los corazones del pueblo para que les haga bien. Haz creyentes de incrédulos, y fortalece a los cristianos y sana a los enfermos. Y dale ánimo al desanimado y recibe gloria para Ti mismo. Para hacer esto, Señor, circuncida los labios que hablarán y los oídos que oirán. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Anunciando un pequeño texto que yo tengo en mi corazón desde el domingo pasado. Y yo estaba hablando sobre los hombres sabios viniendo a ver a Jesús. La estrella que ellos siguieron desde el este hasta el oeste. Mientras estudiaba eso, yo llegué a una escritura. Y entonces no pude estar aquí para la víspera de Navidad por causa de un servicio en la cárcel y demás. Yo tuve que estar allá. Yo pensé que hablaría hoy sobre el tema de ¿Por qué la pequeña Belén? Yo quiero leer del libro de Miqueas, el profeta, uno de los profetas menores. El capítulo 5 y el versículo 2. Se lee así. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá y de ti me saldrá el que será Señor será Señor en Israel. y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Yo tenía una manchita sobre la escritura, por esa razón yo no podía distinguir cuál era la palabra en el momento. de todos los lugares que hay en Palestina y allí hay muchas grandes ciudades y sus localidades ciudades que parecieran ser mucho más conocidas en los relatos de la historia y mejor fortificadas, ciudades más grandes. ¿Y por qué Dios escogería la pequeña Belén para ser el lugar del nacimiento de su hijo? Hay muchas que son más grandes y por ejemplo la histórica Jerusalén. la orgullosa Jerusalén, la capital de todas y es una de las ciudades más grandes de Palestina. Y entonces nos preguntamos por qué Dios escogería a ese pueblito de Belén para que fuera el lugar de nacimiento de su hijo. Pero como las escrituras han dicho lo que Dios determina hacer eso será hecho. Y ahí está Dios preordenándolo para que sea de esa manera o nunca hubiera sido de esa manera. Y ahí la escritura dice en el capítulo 15 de los hechos que no hay nada por casualidad Dios sabía todo. Y no es que sucedió por casualidad solo fue que Dios lo hizo de esa manera. Y entonces cuando nosotros con nuestras mentes finitas comenzamos a pensar sobre eso porque el gran rey del cielo escogería un lugarcito tan pequeño como ese en vez de la capital. en vez de algún y aún allá habían muchos lugares que tenían una historia espiritual más grande que la que tenía Belén. Por ejemplo alguno de esos lugares como Silo. Silo era un lugar antiguo de adoración de Israel. A donde todos ellos venían año tras año a este lugar donde reposaba el arca del Señor. Y entonces pensamos por qué es que él no nacería en Silo. Y entonces había Gilgale otro grande espiritual de adoración. Luego ahí estaba Gilgal otro gran lugar espiritual de adoración. Entonces ¿por qué Dios no permitiría que él naciera en Gilgal? Y ahí estaba otra Sion. Sion estaba en la cima de la montaña. y entonces nos preguntamos por qué es que Jesús no nació en Sion. Porque ha sido un punto histórico donde el Señor ha bendecido a su pueblo a través de las edades. Y pareciera como que quizás él hubiera escogido a Sion o Gilgal o Silo. O uno de los otros grandes lugares donde habían tenido grandes bendiciones y grandes enseñanzas. Y habían otras grandes ciudades tales como Hebrón. Ese era el lugar para un hombre que estaba buscando una ciudad de refugio, un lugar de seguridad. Ramoth de Gilead, también otro lugar de refugio donde la gente podía venir. Estaba también Ramoth de Galad, otro lugar de refugio a donde la gente podía venir, la cual hubiera sido muy apropiada para que él naciera allí. Y quizás si yo lo hubiera estado pensando, yo lo hubiera traído a él a Cades Barnea. Porque esa era la silla de juicio y un lugar de refugio. Quizás yo lo hubiera traído a esa parte del país para que fuera su lugar de nacimiento. O quizás nosotros le hubiéramos escogido alguna de las otras ciudades. Pero ¿sabes? Estoy tan feliz que incluso las cosas insignificantes en la Biblia significan tanto. Pero ustedes saben, estoy tan contento que aún las cositas insignificantes en la Biblia significan tanto. Yo creo que fue Jesús quien dijo esto. que que ustedes sobrepasan y llevan a cabo los mayores asuntos de la ley más bien. Pero sobrepasan las cositas pequeñas. y algunas veces son las cositas pequeñas las que mantienen unidas las cosas grandes. Pero en todo esto los engranes están dando vuelta exactamente de la manera que Dios les ordenó que dieran. den vuelta aquí nunca habrá uno que falle en dar en su lugar. Dios ha preordenado todas las cosas y tienen que acertar exactamente en ese lugar. Y cuando nosotros obtengamos fe como esa y empecemos a pensar quién está detrás de todo esto. ¿Cuál es el engranaje principal que está dándole vuelta a esta gran economía de Dios? Encontramos que es el Espíritu Santo. No ha sido dejado en las manos del hombre el hacer las cosas pero en las manos del Espíritu Santo. y él es el engranaje principal que si él puede coordinar el resto de los instrumentos funcionará perfectamente y mantendrá exactamente el tiempo de Dios. y entonces vemos eso y pensamos en nuestra mente cuando vemos las cosas grandes y cómo es que las tendríamos nosotros. y entonces nos da mucha consolación hoy al pensar que quizás seamos un grupito de gente quizás nosotros seamos insignificantes para el mundo y para las grandes iglesias denominacionales sin embargo Dios usa esas cositas sencillas algunas veces porque también está escrito en las escrituras no temáis manada pequeña porque al padre le ha placido daros el reino qué consolación que yo sé que así como Jesús tuvo que nacer en la pequeña Belén así la manada pequeña será a la que el padre le dará el reino porque está escrito y toda escritura es dada por inspiración y las escrituras no pueden ser quebrantadas ellas tienen que cumplirse así que nos da esa esperanza al saber que será una manada pequeña la que recibirá el reino una pequeña manada fiel de creyentes yo estoy confiando que seré uno de esa manada o estaré en esa manada pequeña debiera decir y entonces nosotros conocemos la historia casi todos estamos familiarizados con la historia de cómo Israel vino a Palestina por una promesa de Dios y sabemos que el gran Josué fue el que repartió su porción a cada tribu y ciertamente si nosotros tuviéramos el tiempo de aquí hasta las seis de la noche para quedarnos en este tema para alinear estas cosas para obtener el verdadero significado de todo ello el cual no tenemos solo como 30 40 minutos así que tenemos que hablar solo de los puntos más sobresalientes confiando que el Espíritu Santo a ustedes lectores de la Biblia les colocará el resto de ello en su corazón mientras proseguimos sabían ustedes que las porciones como Josué las repartió en Palestina fueron dadas por inspiración y esas madres hebreas de esos patriarcas cuando el niño estaba naciendo y ella estaba en dolores de parto para dar a luz al niño ella emitía el mismo sitio donde esos patriarcas se establecerían y estarían en los últimos días no no importa qué tan pequeña toda pequeña escritura tiene una cosa tan sobresaliente en la escritura en el gran cuadro toda 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 palabra es inspirada y de eso depende el destino de las almas porque es la palabra del inmortal y eterno dios y aún esas madres cuando el niño estaba naciendo y ella emitía su voz los colocaba posicionalmente donde ellos estarían en la tierra prometida cientos de años después y Josué sin saber eso sin embargo por la misma inspiración los colocó exactamente donde ellos debieran estar y Josué repartió la porción a Judá si notan en el mapa es el geográficamente está al oeste de la llanura del mar a unas cuantas millas al sur de Jerusalén la capital y cuando Judá estaba recibiendo la parte o su parte mejor dicho en la tierra su provincia nosotros así le llamaríamos es extraño pero esta pequeña ciudad Belén ni siquiera fue mencionada sin embargo ahí estaba porque Abraham o yo creo que fue Rebeca quien fue sepultada en ese lugar pero solo debió haber sido una pequeña aldea de alguna clase porque si leen Josué 5 se darán cuenta que habían como 115 ciudades mayores bajo el dominio de Judá aparte de las aldeas y pueblitos 115 ciudades son mencionadas y quizás cuando fueron divididas Belén era tan pequeña quizás solo había una una casita o dos ni siquiera fue mencionada en la herencia y entonces nos damos cuenta que realmente nunca llegó a ser conocida el que la fundó fue el hijo de Caleb el hijo de Caleb cuyo nombre fue Salma y él la fundó la Biblia dice que él fue el padre de ella lo que significa que él fue el fundador de Belén en otras palabras él quizás se mudó allí y empezó algunas clases de negocios y comercio e intercambios etcétera que hizo que se desarrollara y más tarde hallaremos que la verdadera razón que todos los demás estaban celosos de esa pequeña porción de terreno la cual está hacia el norte y este y se inclina un poco hacia el sur en ese pico y era la más fértil de toda Palestina era una región de maíz y una región de trigo y había grandes huertas de aceitunas y demás en ella en esa parte de Belén o Palestina al final de la provincia de Judá y hallamos que también llegó a ser la casa de Raab la ramera cuando Israel había cruzado la frontera del río Jordán a Palestina nosotros estamos familiarizados con la historia de Raab la ramera ahora vamos a formar un cuadro de ella en esta mañana por unos cuantos minutos como una joven una joven hermosa que por causa de alguna desventura en la vida había sido obligada en eso siendo una pagana había sido obligada a esa clase de vida que ella estaba viviendo y en muchas ocasiones la gente es obligada a la clase de vida que ellos viven yo estaba en la prisión la otra noche para ver a un hombre que estaba cumpliendo una sentencia y yo lo tomé de la mano y hablé con él y yo dije ¿por qué hiciste una cosa como esa? y tomándome de la mano él empezó a hablar y él fue forzado a lo que estaba haciendo yo dije porque tú permitiste que eso te obligara a hacer eso tú no tienes que hacer eso tú ni ningún hombre tiene que beber yo dije yo mismo soy nervioso pero no hay necesidad de eso y esta joven después de que ella hubo oído por primera vez de Israel y de un dios que era un un dios que respondía a la oración no solo un dios a quien orar pero un dios que respondía cuando ella oyó que había un dios de milagros que podía obrar milagros que secó los mares y que hizo que lloviera pan de los cielos su corazón empezó a temblar y cuando ella recibió el primer mensaje de dos predicadores que fueron allá ella aceptó rápidamente con todo su corazón y ahí estaba un cordón de grana colgado de su ventana como una protección para su casa por causa de que ella había recibido el mensaje y quizás yo añada aquí ¿sabían ustedes que ella tipificó a la iglesia gentil? ella era una gentil y ella era un tipo de la iglesia gentil cuando ellos oyeron el mensaje todos nosotros nos encontrábamos en prostitución espiritual cometiendo fornicaciones espirituales en contra del Dios del cielo en toda clase de cosas en toda clase de denominaciones y religiones pero cuando nosotros oímos que había un Dios que todavía vivía que podía orar milagros rápidamente nosotros recibimos el mensaje y la sangre del Señor Jesús fue aplicada la cual hizo el cordón de grana y para no entrar en detalles ustedes saben como ella lo colgó de su ventana públicamente la sangre fue desplegada públicamente así tiene que ser desplegada la sangre colgando públicamente en la parte de afuera del muro para mostrar que en lo interior algo había sucedido así es el verdadero creyente en Cristo esta mañana en lo de afuera está desplegada la sangre del Señor Jesús que muestra que algo ha sucedido en lo interior y a través de esto Dios miró hacia abajo cuando la ira cayó y las trompetas empezaron a sonar Dios vio ese cordón de grana colgando allí como un memorial siempre le ha placido a él pasar sobre la sangre cuando yo vea la sangre yo pasaré de vosotros él la vio y cuando el sacudimiento y el Espíritu Santo recorrieron la tierra y derribaron las paredes como de 20 pies de grueso ni siquiera una piedra cayó donde el cordón estaba colgando eso muestra la protección de un Dios verdadero para un creyente verdadero no importa en qué condición está usted cuando él lo encuentra si usted sólo acepta ese cordón de grana se ve por toda la Biblia y luego la vemos cuando ella fue aceptada como una de las israelitas ella se enamoró de un hombre el cual era un capitán y un príncipe en Judá él era el capitán de los ejércitos de Israel su nombre era Salmón así como el rey Salomón y él era el capitán y ella entró en un gran romance con este capitán el cual era el príncipe de Judá y finalmente se casó con él y cuando la herencia fue establecida para los israelitas ella y su amado esposo vivieron en Belén ahora ustedes empiezan a ver esto abrirse lo han visto ven se empieza a abrir cuando vemos que ella vivió en Belén siendo una novia gentil para un judío ¿por qué? porque ella creyó en un Dios que obra milagros y cuando vemos de dónde vino ella de haber salido de una casa de mala fama de prostitución a través de su conversión y de su fe infalible en Dios eso la sacó de una casa de prostitución a una casa hermosa en Belén qué diferencia así obra con todos nosotros de una casa de incredulidad y frustraciones esos actos inmorales y todo lo demás a un lugar una posición en Cristo lo cual es de lo más hermoso de lo ridículo a lo sublime esa es la diferencia efectuada por nuestra conversión y notaron ustedes que ella se casó con un príncipe de la casa de Judá un capitán ese capitán representó a Cristo que tomó una novia gentil para sí mismo de lo más bajo de lo bajo al principal y mejor lugar en la tierra como veremos más adelante en nuestro mensaje para probar que así fue nada más pudiera ser sino eso ellos son un tipo de la iglesia gentil y encontramos que ellos tuvieron un hogar amoroso en Belén como Salmón lo había lo había establecido y llegó a ser un gran lugar y las tierras fértiles y qué hermoso es pensar en esa gran región de trigo allí que sería el lugar del pan del mundo y eso es verdad con razón Jesús tuvo que nacer allí porque él era el pan de vida ahí era a donde toda la nación venía por su trigo toda la nación venía por su maíz porque fue en Belén donde estaban esas tierras fértiles y ven y ven ustedes esa cosita pequeña diciendo oh era la provincia diciendo oh era la provincia del trigo sin embargo eso significaba algo y ustedes y ustedes pueden ver como el príncipe gentil o este príncipe judío llevando a su novia gentil de regreso hacia Belén como un lugar donde establecerse un lugar para vivir donde había pan en abundancia encontramos que a través de este gran romance y la gran obediencia de fe de parte de Raab la ramera ella dio en nacimiento un hijo a Salmón y su nombre fue Boaz y todos estamos familiarizados con otra gran historia atada ahora a este eslabón y Boaz nació en Belén de Salmón y Raab la ramera y nosotros encontramos que años más tarde después que Noemí había dejado el país y se había ido a peregrinear con los Moabitas y cuando ellos la habían tratado mal y ella se había separado se había separado del compañerismo de los demás creyentes se había asociado en una condición caída en otra tierra entre otro pueblo en otras palabras ella había dejado la verdadera iglesia para irse al mundo por un tiempo para unirse a una iglesia social que creía que cualquier cosa estaría bien ahí ella perdió a su esposo y no siempre tiene que ser una muerte física usted pudiera perderlo en una muerte espiritual o perder su esposa es mejor permanecer en buen terreno usted mejor se debiera quedar donde sabe que está cubierto por la sangre a pesar de cómo se miren los demás qué tan grandes son qué tan buenas torres tienen ellos en sus iglesias o cómo suenan las grandes campanas es mejor que usted se quede donde la sangre cubre el pecado del pueblo puede ser que se pierda el uno o el otro y sobre todo pudieran perder al Señor Jesús y ser dejados fuera y entonces encontramos que después que sus hijos habían muerto ella había perdido a los dos y ella regresó porque no había avivamiento del espíritu en la ciudad en ese tiempo oh cómo me gustaría descansar aquí por unos minutos cómo me gustaría empezar de nuevo aquí y mostrarles no importa cuántas iglesias han retrocedido permanezca debajo de la sangre ese es el lugar donde morar adentro o afuera arriba o abajo en las buenas o en las malas lo que pudiera suceder permanezca debajo de la sangre pero Noemi pensó que sería mejor ir allá y unirse con otro grupo porque ellos estaban teniendo problemas pan espiritual no había pan espiritual allá y pero Dios la restaurará yo restauraré dice el Señor quedes en el campo de donde proviene eso así que encontramos que ella empezó a anhelar por regresar porque ellos oyeron que un gran avivamiento había empezado y si usted nota Noemi regresó en la sazón de la cebada dice la Biblia justamente en el tiempo de la siega en otras palabras cuando estaba aconteciendo un gran avivamiento aplicándolo espiritualmente ella regresó justamente en esa temporada no le había quedado nada ella no tenía nada y Orpha una de las esposas de sus hijos cuando se dio cuenta de lo que ella tenía que sacrificar siendo un tipo de la iglesia moderna si yo tengo que ir allá tendré que dejar mis bailes tendré que dejar mis buenos tiempos y mis reuniones sociales entonces ella solo lloró y besó a su suegra y se regresó pero aquí está un cuadro hermoso estaba con ella otra nuera llamada Ruth la cual una vez más era un tipo de la novia gentil quien besó a su suegra y dijo yo dejaré todo yo me voy contigo que tu pueblo sea mi pueblo que tu Dios sea mi Dios donde tú mueras ahí moriré donde seas sepultada ahí seré sepultada eso es eso es lo que Dios quiere no es aquello fronterizo a la mitad del camino pero un rendimiento absoluto y completo al reino de Dios ella la besó y entonces Noemi dijo para desanimarla tú mejor deberías regresar a tu pueblo yo estoy vieja y ya no hay más hijos en mí y la ley era que ella tenía que esperar por un hijo y dijo ya no hay más en mí y si yo tuviera un esposo y tuviera un hijo tú también serías demasiado vieja para casarte con él así que mejor regrésate a tu pueblo pero Ruth dijo yo no regresaré fe arraigada y fundada fe perfecta había bajado al corazón de Ruth ella dijo yo me voy contigo y ella se aferró de ella se agarró de ella yo voy a estar donde tú estés me gusta eso y nosotros estamos familiarizados con la historia mientras prosigue como este gran voz el cual era el señor de la siega era en el tiempo de la siega y él era un pariente de Noemí y cuando se encontró a Ruth allá en la misióncita espigando cada espiguita que ella podía recoger que tenía algo de trigo ella la recogía porque era vida voz siendo el señor de la siega mandó que sus cegadores dejaran caer un manojo de vez en cuando para ella y ella lo recogía con gozo y entonces ese día ella desgranó un delantal lleno y cuando salió voz el señor de la siega y vio a Ruth y vio su fidelidad él se enamoró de ella observen a voz representará a Cristo donde estaba él en Belén ¿a dónde vino Ruth? a Belén ¿en dónde estaba espigando a ella? en Belén ven todos estos detalles espirituales hasta aquí la trayectoria de esta gran escena que está tomando lugar Dios sabiéndolo desde el principio y ella le empezó a preguntar a su suegra qué es lo que ella debía hacer y finalmente Ruth se casó con Boaz otra vez una gentil casada con un príncipe en Judá y se estableció y vivió en Belén pero tú pequeña Belén que no eres tú la más pequeña entre todas las principales ciudades de Palestina pero le ha placido a Dios cuyo conocimiento y cuya salida es desde la antigüedad desde el principio para que su hijo naciese ahí él sabe todas las cosas y él lo obra todo para el bien y ahí Ruth se casó con Boaz y cuando se casaron Ruth y Boaz si tuviéramos tiempo para entrar en esa gran historia la cual es una de las más grandes escenas de amor en todas las edades cuando Ruth y Boaz se casaron y recuerden paremos aquí solo por un minuto es tan hermoso para sobrepasarlo Ruth era una gentil ella no tenía herencia con los judíos así como nosotros los gentiles no teníamos herencia así que Noemí realmente era la heredera así que ella había perdido todas las propiedades que tenía en el principio todos sus bienes habían sido vendidos en una subasta pública por lo tanto ella había había sido excomunicada y se había ido ahora cuando ella regresó solo había una persona que podía redimir su herencia perdida ese era su pariente cercano y Boaz sabía esto así que trabajar de alguna manera esta chica para una esposa y Boaz sabía esto así que él tenía que obrar de alguna manera para obtener a esta muchacha gentil por esposa y qué es lo que tenía que hacer él tenía que comprar todo lo que le pertenecía a Noemí para poder obtener estos bienes y Ruth era parte de lo que le pertenecía a Noemí y el único hombre que podía comprarlo tenía que ser una persona que era pariente un pariente cercano esa era la ley de redención y la única manera en que Cristo pudo haber comprado la herencia de la recaída Israel era llegar a ser un pariente la única manera en que Dios podía redimir a la raza humana era que Dios mismo tenía que hacerse carne y Jesús fue Dios hecho pariente para la raza humana él era Emanuel él llegó a ser pariente él no tomó la forma de ángeles pero la forma de un ciervo que lavó los pies y vivió y las zorras tenían cuevas y las aves del cielo tenían nidos pero él ni siquiera tenía un lugar para recostar su cabeza él comió él bebió él lloró él se rió así como cualquier hombre y él era Dios no un profeta él era Dios porque él tenía que ser pariente para poder redimir la raza humana perdida así Boaz en este gran tipo en Belén miren dónde este pariente nació para la raza humana tenía que ser y entonces cuando este gran Boaz la redimió él tuvo que hacer una demostración pública que él había redimido todo lo que ella había perdido así que él fue a la puerta de Belén otra vez a esa pequeña ciudad y él llamó a los ancianos de la ciudad y él les dio a saber que ese mismo día él había comprado todo lo que ella tenía lo que Noemí había perdido todo lo que ella perdió él lo redimió y él se quitó su zapato y lo tiró ante el pueblo como una insignia y si hubiera alguien que tenga alguna razón para decir algo dígalo ahora porque esto es un memorial que yo he redimido todo lo que ella perdió oh bendito sea el nombre del Señor y cuando vino nuestro pariente Jesús de Nazaret nacido en Belén él se paró en la cima de Golgotha y fue levantado entre los cielos y la tierra como un memorial que él había redimido todo lo que la raza humana había perdido en la caída como puede el hombre despreciar sanidad divina y los poderes de la resurrección del Señor Jesús cuando en el Calvario fue hecha una insignia pública que yo he redimido toda la raza humana y todo lo que han perdido redimió nuestra alma redimió nuestro cuerpo redimió todo lo que nosotros perdimos en la caída nuestro pariente redentor vino y fue hecho carne y habitó entre nosotros y ofreció y ofreció la insignia y dijo consumado es ¿qué se consumó? todo está consumado nosotros solo vamos caminando directamente a nuestra herencia y mientras los días van pasando nosotros vamos caminando cerca y más cerca Boaz y Neoma después de haber estado casados por algún tiempo ellos engendraron un hijo el cual añadió al linaje y ese fue Obed y él también engendró un hijo el cual fue Isaí e Isaí tuvo ocho hijos y fue el gran profeta Samuel que vino con el cuerno del aceite el gran profeta que fue con Isaí y dijo Dios ha escogido a uno de tus muchachos para gobernar y servir a mi pueblo y fue del otro lado del campo en un pequeño corral para las ovejas de donde un muchachito rubio flaquito fue traído David el más viejo el más joven y Samuel derramó el aceite de unción sobre él en la presencia de todos sus hermanos y de los que estaban presentes y probó que Dios lo había ungido rey ¿dónde fue eso? en Belén gloria a Dios en las alturas con razón fue Belén donde él fue ungido como rey y fue en Belén donde nació David y su gran hijo Jesús también tuvo que nacer en Belén porque había tal unidad entre los dos como padre e hijo este gran hijo no solamente fue el hijo él fue la raíz y el linaje de David él fue aún antes de David él será después de David él fue de la eternidad hasta la eternidad pero de acuerdo a la carne y todas las cosas que tenían que ser cumplidas él era el hijo de David él habría de nacer años después en esta misma Belén en esta pequeña ciudad abandonada pero todo el tiempo allí notaron que estaba obrando un gran misterio poderoso que nadie parecía entender esa es la misma cosa que existe hoy en la Belén de Dios está obrando una una señal misteriosa pero parece que nadie la entiende es algo que va por encima de la cabeza de la gente parece que ellos no lo captan no importa qué se ha hecho o qué se dice y la parte misteriosa de las cosas que se han hecho la gente dirá oh bueno me supongo que todo está bien y siguen adelante pero ellos no lo entienden ellos no lo pueden captar no lo pueden obtener y eso es lo que Dios estaba haciendo en Belén en Judá él está obrando todas estas cosas pequeñas se están moviendo hasta llegar a una gran culminación David oh cuando él fue ungido rey siendo un un muchachito él era rubio pero algo debió haber estado en él que a Dios le pareció real el más pequeñito el más pequeño de la familia los demás muchachos eran hombres grandes finos y se verían bien con los mantos y con una corona sobre su cabeza pero Dios enseñó lo que él miraba no la apariencia exterior pero lo interior de un hombre él miró a su corazón y él sabía lo que había en el corazón de David no importaba cómo se le miraba la corona él estaba buscándose un hombre que fuera conforme a su propio corazón y David sería un hombre conforme a su propio corazón por eso fue que él vertió el aceite de la unción o mandó que fuera vertido sobre David el cual el nombre de David significa amado y años después eso fue representado muy bien en Jesús el amado el hijo de David quien habría de venir a cumplir todas las cosas que habían sido prometidas en esta pequeña ciudad de Belén fue donde estas cosas sucedieron y fue en las mismas colinas de Judea donde David había apacentado sus ovejas muchos años después ahí fue donde los ángeles cantaron su primer villancico en las colinas de Judea mirando hacia Belén el primer villancico a vosotros os ha nacido en la ciudad de David Cristo el Señor cuando estos ángeles aparecieron por primera vez para cantar no fue en Jerusalén la iglesia grande ni tampoco fue en Gilgal ni fue en Silo donde ellos siempre habían tenido toda su adoración denominacional pero fue en la pequeña Belén pero fue en la pequeña Belén donde el Espíritu de Dios se había estado moviendo de una manera misteriosa trayendo algo fue allí fue allí a donde Cristo tenía que venir fue allí fue exactamente en esa misma pequeña ciudad donde nació un rey donde una madre virgen dio a luz a su primer hijo le dio refugio y techado en su pequeña fortaleza al rey de reyes y señor de señores donde no solamente vino Samuel a derramar el aceite de la unción sino que Dios lo derramó sobre él y sobre el mundo Cristo el Señor los ángeles anunciaron su venida y cantaron a los pastores en las colinas quienes siguieron al rey David años antes ven el misterio de Dios que tan grande es él nació en esta gran región de trigo que del trigo vienen los principios básicos de la vida y él era el pan de vida yo soy el pan de vida el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y nunca morirá o vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida Belén Belén en inglés es Bethlehem el nombre Bethel B-E-T-H Beth Beth como palabra hebrea significa casa E-L es Elohim es una abreviación Elohim significa Dios B-E-T-H Beth E-L E-L es Elohim que es Dios B-E-T-H Beth E-L E-L es Elohim el cual es Dios la casa la casa donde es colocado el pan de vida E-L H-E-M terminándola y poniendo la L con la E significa barra de pan en el hebreo el hem E-L es Dios Elohim B-E-T-H es B-E-T-H es B-E-T-H es B-E-T-H es pan o sea B-E-T-H es B-E-T-H es casa E-L es Elohim abreviado E-L E-M es bread entonces E-L H-E-M es pan ¿Qué fue él? la casa del pan de Dios la casa del pan de Dios casa Beth Elohim Dios el hem pan la casa del pan de Dios significa Bethlehem ¿Dónde más podría él haber nacido sino allí? pero fue ocultado de todos menos al profeta él dijo él saldrá de Belén ellos estaban buscando en Jerusalén estaban buscando en la gran Silo estaban buscando por todas partes pero él salió de Belén porque era la casa del pan de vida de Dios él es la canasta del pan de Dios para el mundo ahí estaba nacido en Belén él no pudo haber nacido en ninguna otra parte podrían haber muchas cosas grandes yo estaba estudiando esta semana de los distintos aspectos espirituales de esto el por qué tuvo él que nacer en Belén cuando yo toqué estos puntos el Espíritu Santo me arrebató y yo dije oh Dios eso es suficiente ahora lo veo él no pudo haber nacido en otra parte sino en Belén era el lugar del pan de la nación era el pan de toda la casa de Israel el que salía de ahí y él era el pan de vida que descendió del cielo el maná espiritual tuvo que salir de Belén el linaje del pan el lugar donde se encuentra el pan Belén la hornada del pan ahora Jesús siendo el pan de vida el hombre comerá de él dijo él y nunca morirá otro gran evento que yo no podría dejar de mencionar era cuando David estaba en su momento más crítico cuando él era un fugitivo él ya había sido ungido él sabía lo que habría de ser él habría de ser rey Dios lo dijo y sin embargo él fue odiado él estaba parado entre dos grandes fuegos aquí estaban los filisteos de un lado persiguiéndolo aquí estaba Saúl del otro lado y él era un hombre sin patria así como está la iglesia la verdadera iglesia viviente de Dios sin denominación o ninguna otra cosa ella se para sola sin embargo se ha derramado la unción sobre ella ella sabe lo que es cómo puede llegar a cumplirse el diablo en ambos lados persiguiendo a David él se había refugiado en fortalezas en el desierto y en cuevas tratando de esconderse con una pequeña banda de guerreros fieles sólo unos pocos creyendo como él pero esos hombres creyeron a Dios que ese sería el rey así son los creyentes de hoy que están escondidos de lugar en lugar pero sin embargo ellos saben quién viene para ser rey a mí no me interesa quién va a ser presidente sabemos que él viene y se mira más lejos que nunca cuando la ciencia está tratando de gobernar y dicen que pueden hacer un hombre que pueden hacer esto y que ellos pueden tomar un conejo y sacarle polen y hacer otro conejo y demás tratando de desaprobar la palabra de Dios sin embargo hay un pueblo que cree en Dios que se para tan firme como siempre no importa lo que venga o vaya ellos todavía creen en Dios Dios es verdadero ellos se aferran de las manos incambiables de Dios en medio de batalla en medio de lágrimas en medio de enfermedad y muerte y de todo ellos aún así se aferran de la mano incambiable de Dios ellos saben que él viene como rey la gente hoy se ríe y hace burla de ellos y los llaman aleluyas los llaman de todo lo que quieren pero esos guerreros de Dios se paran fieles en el puesto del deber pudieran llamarlos el grupo sanador pudieran llamarlos montón de fanáticos o lo que desean ellos se aferran a ese rey ellos saben que él viene en poder aunque los demás tomen su nombre en vano se burlen y se mofen del pueblo quien cree en él llamándolos desechados escoria eso no los molesta en nada ellos se mantienen fieles en el puesto del deber esos guerreros que estaban con David se mantuvieron a su lado si un filisteo venía él tenía que pelear con quien fuera ellos eran acechados por todos lados pobre David en su mente estaba todo confundido él pensó señor como puede ser ustedes saben algunas veces los líderes pasan por cosas que la congregación no sabe por lo que ellos están pasando cuando uno piensa de promesas que Dios ha hecho entonces por qué no se cumplen ellos no se lo dicen a su congregación ellos no se lo comentan a la gente con la cual se asocia pero hay muchas frustraciones en el corazón de un verdadero líder David David estaba sentado ahí su garganta estaba quemándole y estaba en pleno verano los filisteos estaban tomando ventaja de esa división entre David y Saúl y Saúl buscaba a David por donde quiera y los filisteos también y luego los filisteos buscaban a los israelitas que tiempo de confusión casi como es ahora David se refugiaba en este lugarcito en este pequeño refugio en cualquier parte que él pudiera en las pequeñas fortalezas a donde podía llegar entonces él subió a la montaña en ese calor en medio del verano cuando el calor estaba tremendo su garganta secándose y con frustraciones y temores en su corazón y pensando oh Dios como puede ser esto tú vertiste ese aceite sobre mí no porque yo me escogí a mí mismo pero tú me escogiste ¿por qué me llamaste de allá de donde apacentaba las ovejas? me dijiste que me darías esto para servir a tu pueblo y aquí me tienes en medio de fuegos por donde quiera eso estaba pasando por su corazón él se sentó en el monte y miró hacia abajo y los filisteos habían venido y se habían acampado ahí mismo en Belén su pequeño hogar entonces su pequeña ciudad estaba bajo el control del gobierno del enemigo no sólo eso pero la casa de su propio padre la casa de Isaí estaba bajo cautiverio de los filisteos ahí estaba su propia nación su propia iglesia en contra de él aquí estaba el enemigo con el que estaba peleando aquí está la gente de la iglesia con quien él estaba peleando no porque él quería pero porque él fue forzado a hacer eso y muchas veces nosotros somos forzados a hacer cosas y a decir cosas que nosotros no queremos decir como real líder espiritual pero él es forzado a hacer eso él tiene que escoger un lado y mostrar sus colores yo tomaré el camino con la minoría despreciada del señor dijo el escritor del himno así que ahí estaba él en ese día caluroso sin duda caminando para atrás y para adelante y mirando hacia abajo a través de ese extenso valle como de 25 millas para ir y venir ahí estaba la casa de su propio padre en cautividad por los filisteos ahí estaba Saúl al cruzar al otro lado y aquí venía este sentado en medio de los dos partidos ven para tomar su lado viendo este tiempo tan tremendo cuando Israel estaba toda quebrantada la iglesia se dividió en diferentes denominaciones por así decirlo aquí estaba parado David sin saber qué hacer sin embargo sabía que sobre él estaba la unción ellos sabían que la unción estaba ahí ellos sabían que David iba a ser rey aleluya nosotros sabemos quién va a ser rey no importa quién va a ser presidente él será rey yo sé yo sé que se necesita algo para pararse pero Dios me ayude a cerrar mis ojos a las denominaciones y a todo lo demás y fijarme en ese cuadro espiritual de más allá que él es el rey venidero yo le serviré a él si es muerte que muera si es mi familia si son mis amados si es mi denominación si es cualquier cosa que pueda servirle a él yo me quedaré con él esos son los guerreros de Dios como los que estuvieron con David que tenían sus manos sobre sus espadas dispuestos a caminar en cualquier momento así es como caminan los guerreros de Dios listos el enemigo dice tú tienes que tomarte un trayito para ser sociable yo no tocaré tus cosas inmundas amén ahí está el enemigo ahí está el guerrero oh por qué no renuncia a usted esa cosa de aleluyas que usted cree yo creeré en Dios yo me quedaré fiel ahí lo tienen ahí están los guerreros oh qué quiere decir no hay tal cosa como sanidad divina eso es lo que piensa usted yo sé mejor ven no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo esos días han pasado eso es lo que piensa usted yo ya lo he recibido usted ha llegado demasiado tarde para decirme algo al respecto ellos sabían que la unción estaba sobre ese muchachito rubio ellos sabían que él iba a ser rey pero David pero David estaba frustrado en su propia mente yo puedo imaginarme solo observémoslo por un minuto se regresa allá se sienta y mira hacia abajo y piensa mi propia amada ciudad Belén mírala ahí donde las grandes cosas de Dios han sucedido donde el padre de mi padre de mi padre de mi padre nació donde mi tatara 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 abuela allá pronunció en el tiempo del nacimiento de Judá de cuya tribo yo soy que más allá está algo sobrenatural ella pronunció su lugar y Josué colocó a ese hijo ahí mismo y de allí han venido todas estas cosas tiene que ser yo era un pastor y tú vertiste el aceite sobre mi cabeza tú dijiste que yo sería rey y yo te creo amén entonces él regresa y mira hacia abajo y piensa bueno allá ya muy abajo en mi pequeña ciudad donde nací está ese grupito donde me asociaba en aquellos días buenos del pasado sería mejor si los metodistas miraran hacia sus buenos días de antaño cuando ellos eran pocos y esparcidos y esparcidos en escuelitas aquí en América cayéndose bajo el poder de Dios echando agua en sus caras sería mejor para ustedes bautistas también mirar hacia atrás de donde ustedes vinieron y el resto de ustedes ustedes pentecostales miren hacia atrás de donde vinieron eso es correcto allí en el calor de la batalla David empezó a pensar oh yo me puedo acordar de aquellas noches cuando me acostaba allá al lado de ese monte yo me acuerdo cuando miraba aquellas estrellas como ellas se movían allá arriba y como Dios habló a mi pequeño corazón de muchacho yo me puedo acordar de cuando entré tanto en el espíritu un día mirando a las nubes y a los pastos verdes y refrescantes hasta que yo grité bajo el espíritu y canté Jehová es mi pastor nada me faltará aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo oh señor aquí estaba él en las meras quijadas de la muerte en ese momento en ambos lados aunque ande en valle de sombra de muerte esos buenos días antiguos cuando el espíritu estaba conmigo cuando Dios estaba conmigo yo entoné sus alabanzas yo me gocé en él yo recuerdo en una ocasión en que vino un león una mañana y atrapó a una de mis ovejas y el espíritu de Dios vino sobre mí y yo fui y lo agarré y lo corté en pedazos yo me acuerdo de aquella liberación oh yo me puedo acordar de esa tarde un poco antes que el sol se metiera un oso vino y atrapó a una y yo lo maté esas grandes liberaciones yo recuerdo cuando entoné sus alabanzas en los días de mi juventud cuando yo apacentaba mis ovejas oh Dios regresame a ese lugar regresame a mi primer amor regresame y dame mi callado de pastor dame ese rebaño de ovejas otra vez permíteme andar por allá solo para adorarte eso algunas veces pensamos eso pero estamos en el calor de la batalla algo tiene que hacerse nosotros fuimos muchachos en una ocasión ahora nosotros somos hombres adultos la batalla está en marcha yo recuerdo cuando el acerrín estaba todo pisoteado en el piso y la gente clamaba y gritaba y de tanta gente que había uno no se podía acercar por ningún lado pero no es así hoy en día la batalla está rugiendo oh ya no es William Branham el muchachito predicador uno tiene que producir algo sí señor tiene que haber algo diferente el tiempo está en marcha la batalla ruge el fuego está encendido el tiempo para ser liberado la gente todos los que fueron hallados escritos en el libro ahora el tiempo ha llegado David y toda su frustración caminando para atrás y para adelante y pensando oh este día caluroso oh hace tanto calor oh Saúl quizás vendrá por este lado los filisteos por este lado ejércitos por donde quiera alrededor y aquí estamos nosotros sentados en la boca de una cueva y sin embargo el aceite de la unción está sobre mí como puede ser oh Dios como puede ser oh como quisiera un trago de agua entonces en su mente regresó allá junto a las puertas de Belén ahí había un pozo no había otra agua como esa agua te saben Palestina tiene alguna agua muy mala ellos tienen aguas malísimas y aún tienen fiebre del agua negra y cosas en ellas y mucha de esa agua es alcalina la cual lo mataría aún pero en Belén también es donde está la fuente principal de agua para la provincia no había otra agua como la que tenía Belén David solía pensar cuando yo llevaba mis ovejas y empezaba por la mañana yo pasaba por ese pozo antiguo y bebía oh que fresca y que dulce y como saciaba la sed y ahora su garganta le comenzaba a pedir y aún ungido oh si tan solo pudiera tener un trago de agua ahora sus guerreros y él exclamó en su desesperación oh si alguien me trajera un trago otra vez desde aquel pozo antiguo de allá en Belén oh después de haber soñado de todos los días de su juventud y de las victorias y luego verlo aquí en el lugar donde él estaba sentado en medio de los fuegos él exclamó oh si alguien pudiera traerme agua de Belén ahora sus guerreros no podían interpretar su pensamiento pero hermano ellos lo amaban con todo lo que estaba en ellos el menor de sus deseos era un mandamiento para ellos tres de sus poderosos guerreros sacaron sus espadas se escabulleron del campamento y se abrieron camino a espada por 25 millas David al irse ellos sin duda pensó ¿dónde están ellos? ¿qué han hecho? ¿a dónde fueron ellos? ¿sabían que estaban arriesgando su vida? ellos estaban en medio de las quijadas de la muerte a través de una línea de 25 millas emboscadas por donde quiera y las espadas resplandeciendo y los escudos retumbando pero su hombre su hermano que ellos creían que sería rey deseaba un trago de agua oh hermano me pregunto si los guerreros de hoy estarán dispuestos a abrirse camino a través del formalismo dudas e incredulidad para refrescarse en la presencia del señor y sus deseos el menor de tus deseos si es África India si es por la calle donde quiera que sea el menor de tus deseos el menor de tus deseos señor es mi mandamiento la muerte no significa nada para mí mi popularidad lo que soy lo que seré no significa nada señor solo para cumplir tus deseos eso son los guerreros que están parados al lado de él si ellos me llaman aleluya si mi nombre es escandalizado si ellos me dan un puntapié en la calle eso no interesa tu deseo es mi mandato ese es el real soldado que hicieron ellos ellos pelearon abriéndose camino hasta que llegaron a ese pozo sacaron agua con el cántaro y ahí venían de regreso peleando cortando su camino a izquierda y derecha hasta llegar a la presencia de David dijeron aquí lo tienes mi señor oh señor que? un hombre que estaba en desgracia un hombre que era odiado por la iglesia un hombre que era odiado por el rey un hombre que era odiado por los filisteos un hombre que era odiado casi por donde quiera pero un grupito que lo seguían sabían que él era el rey venidero hoy yo sé que nosotros cantamos grandes alabanzas edificamos grandes iglesias tenemos grandes himnos y demás cosas nosotros así le alabamos pero Jesús dijo en sus corazones ustedes están lejos de mí porque ustedes enseñan como doctrinas los mandamientos de hombres deje que el Espíritu Santo venga y haga algo en su iglesia mostrando la presencia de Jesucristo ellos lo echarán a uno por la puerta en vano me adoran adoran pero lo hacen en vano enseñando como doctrina las tradiciones de hombres pero hay guerreros que creen en él hay guerreros que se mantienen firmes con un entendimiento espiritual como allá en la pequeña Belén ven seguro así fue David levantó ese cántaro de agua él la miró y la Biblia dice que él la derramó sobre la tierra dijo señor sea lejos de mí que yo bebiera eso porque estos mis guerreros han arriesgado sus vidas para ir allá para traerme esta agua es la sangre de hombres y yo no puedo hacerlo y esta agua dulce por la cual ellos arriesgaron sus vidas y abrieron camino por la línea de los enemigos para ir allá y obtenerla David la derramó sobre la tierra como una ofrenda voluntaria hacia el señor no fue por maldad sino que fue un cumplimiento de las escrituras porque a pesar de que Jesús de Belén es el pan de vida él también es el agua de vida seguro que es y que hizo él él fue representado en ambas cosas en David y en los guerreros porque él era el rey y él era el guerrero que vino y abrió camino por las líneas del enemigo amén conquistó muerte infierno y la tumba derramó su propia sangre para que Juan 3 16 pudiera cumplirse porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y en eso él no dio el agua que lo representó sino que yo él era el agua o perecer un pueblo moribundo que pudiera obtener vida ¿cómo lo hizo él? por medio de su propia sangre al derramarla no tirándola eso es un accidente él la vertió gratuitamente en el calvario después de que él abrió camino por toda línea del enemigo y derramó su sangre de vida para que él pudiera hacer la canasta de pan para el mundo hay una fuente sin igual de sangre de Manuel y queda puro en su raudal quien se sumerge en él por eso es que él nació en Belén por eso es que él tuvo que venir porque ahí era el centro del pan el pan de vida ahí era el centro del agua que es las aguas de vida y en Jesús estaban ambos el pan de vida y las aguas de vida por lo tanto él tuvo que venir y nacer en Belén tú Belén de Judá no eres la más pequeña entre todos los grandes príncipes solo un pequeño predicador ordinario tú solamente eres un pequeñito pero de ti saldrá el señor que es desde la antigüedad desde los días de la eternidad sus salidas han sido desde el principio desde los días de la eternidad por eso es que él nació en Belén de Judea esa fue su cuna y mi hermano el lugar en donde él quiere tener su cuna hoy es en tu propio ser tu propio corazón para que él pueda manifestarse en ti las aguas de vida a una gente moribunda y el pan de vida a un pueblo hambriento él es el pan y el agua de vida las cuales son las dos cosas esenciales en la vida del hombre eso es pan y agua ha sido prometido seguro inclinemos nuestros rostros solo por un momento y al hacerlo yo deseo toda su atención han estado ustedes en Belén en esta mañana si ustedes nunca han estado en Belén fue llamada Belén Efrata también Belén Efrata Efrata significa la raíz viene de la palabra H-E-M-P Hemp significa la raíz y allá el distrito antiguo fue llamado Efrata que significa es el principio de la vida y Cristo dijo si permanecéis en mí yo soy la vid y vosotros los pámpanos él es la raíz de toda vida si usted nunca ha venido a Belén Efrata la Belén vengan esta mañana y recíbalo a él como su salvador y él le perdonará sus pecados levantarían ustedes sus manos hacia él y dirían Señor ten misericordia de mí ahora yo ahora vengo a Jesús con todo mi corazón yo vengo a tu Belén el agua y el pan de vida yo ahora lo acepto a él como mi salvador el Señor le bendiga jovencito allá atrás el Señor le bendiga Dios le bendiga pequeño hay otro diga yo vengo hoy con nada en mis brazos yo me paro sediento mi garganta está seca me pregunto a dónde puedo ir y encontrar vida real me pregunto yo me he unido a iglesias Dios le bendiga hermana yo me he unido a iglesias yo ya he hecho todo lo que sé hacer hermano Brana pero aún así nunca he tocado el verdadero recurso el dador de vida yo ahora vengo Señor para recibirlo él está aquí por usted levantaría su mano y diría soy yo Señor yo soy el que está parado y necesitado el Señor le bendiga mientras oramos oh Señor Dios este pequeño mensajito quebrantado aunque fue traído de las escrituras y todos sus símbolos que tú has puesto allí quizás está escondido de los ojos de los sabios y prudentes y será revelado a niños tales que quieran aprender ¿cómo como es que la pequeña Belén la más pequeña de todas ellas ¿cómo es que el profeta dijo eso no eres tú la más pequeña entre todos los príncipes pero le agradó tanto a Dios el poder sacar de ese lugarcito insignificante al Señor de Israel Señor Dios de un grupito pequeño de gente que ha sido lavada por la sangre viva y escarlata del Señor Jesús tú traerás Señor a ese grupo en algún lugar a través de este mundo a Cristo otra vez que regirá todas las naciones con una vara de hierro te ruego Padre Dios que tú seas misericordioso con cada uno de nosotros que estamos presentes hoy y que nosotros vengamos a tu Belén oh vengan todos los fieles nosotros hemos estado cantando ven a Belén y Señor permite que ellos puedan ver que no es ir a una pequeña ciudad allá que en una ocasión fue en símbolo pero es ir a la realidad Jesucristo el pan de Dios y el agua de vida y estos quienes levantaron sus manos recibelos en tu reino ahora mismo Señor porque es por su fe que ellos lo reciben a él es por fe que ellos levantaron sus manos y es por fe que yo creo que tú los recibirás guarda a los Señor en Belén de donde ellos nunca se extraviarán ni se irán como Noemí pero que si los tiempos se ponen difíciles concede que ellos se queden allí en Belén les irá mejor en el transcurso del tiempo concédelo Señor ahora yo oro que tú seas misericordioso con aquellos que están enfermos y afligidos están aquí algunos Señor que necesitan tu toque sanador Oh Señor tú restauraste Belén a toda su gloria que tuvo en el principio tú la restauraste en el tiempo de depresión cuando ella estuvo enferma tú la regresaste y trajiste a Noemí en la temporada de la cebada y ahora Padre nosotros rogamos que tú traigas a cada Noemí y a cada uno que está aquí que esté en necesidad yo oro Dios Oh Señor es la temporada de la cebada ahora mismo el gran pan de cebada que fue visto que venía rodando descendiendo del monte entrando en el campo del enemigo yo oro Dios que tú traigas ese gran pan de cebada en este edificio ahora y que que sea la expiación para la enfermedad del pueblo así como del pecado y sana a cada persona que está en la presencia divina yo yo siento señor quizás solo es mi propio sentir personal pero yo siento que tú estás cerca tu presencia está ahora aquí yo creo que tú estás aquí yo no digo esto solo a causa del pueblo tú que conoces el corazón del hombre yo oro señor que de algún modo ellos capten la visión en esta mañana como esos guerreros que tu gran omnipotencia tu gran poder tu gran presencia tú siendo quien eres el hijo de Dios el rey el ungido que estás entre nosotros que ellos capten el vislumbre de esto en sus almas y sean sanados de sus aflicciones yo hago esta oración mientras les entrego esto en el nombre de jesucristo tu hijo amén yo creo en dios todas sus palabras yo creo que cada parte de su palabra está divinamente inspirada yo creo que él no es yo era pero él es yo soy una presencia que siempre existe yo creo que ahora mismo entre este pueblo aquí ustedes que levantaron su mano búsquense una iglesia sean bautizados en el nombre de jesucristo llamando hacia dios lavando sus pecados creyendo que su pronta venida ha de él ha de aparecer en su segunda venida yo también creo que su presencia está aquí para sanar a los enfermos para sanar a los que están necesitados no necesariamente se tiene que orar por ustedes uno por uno yo probé eso la otra noche a la gente que yo solo quería mostrarles lo que había pasado había un cierto joven quien está sentado mirándome ahora mismo que había estado en cama por varios días su garganta estaba tan hinchada que él no podía comer ni nada su fiebre estaba muy alta y él le había dicho a su padre y a su madre envíen traigan al hermano brannan para que venga a orar por mí y por alguna razón ellos no querían molestarme porque yo estaba ocupado y algo me dirigió a ir a su casa mientras estaba sentado allí ellos trataron de traerle un plato al joven con un huevo muy blando y alguna otra cosa y un poco de frijoles blandos molidos y él estaba tratando de tragárselos y les daba vueltas con un dedo los molía sus dientes estaban todos hinchados y el pus le corría de ellos y él trataba de molerlos así con sus dedos y trataba de pasarlos por su garganta así y él masticó una o dos veces y él no podía hacerlo ya más lo empujó hacia atrás yo estaba sentado ahí sin haber orado hay una cosa pequeña uno no puede decirle a todos lo que está sucediendo no yo dije señor señor ahora está muy cerca el fin del año hay algo que viene algo nuevo permíteme señor es esto es esto y tan pronto como yo empecé a decir eso y a decir ahora en mi corazón yo sé que tú estás aquí el joven extendió la mano y tomó otro bocado y otro bocado y otro bocado y otro bocado y limpió todo su plato y se subió a su carro y se fue oh él es dios ven su presencia su presencia ellos no es solo dejarlo a él que esté presente el otro día cuando tomaron esta última la última fotografía cuando yo lo vi a él parado ahí yo lo vi a él y pensé bien yo he visto al ángel del señor en esos yo sé que fue maravilloso pero cuando él tomó esta entonces como a las 3 de la mañana él me despertó y me dijo lo que iba a pasar y me lo explicó todo y cómo estaría la armadura y todo me enseñó cosas ahí que yo nunca había visto yo entré y la cogí y la miré y ahí estaba yo nunca lo había visto antes oh qué sensación trajo eso para mí una consolación de saber que él está presente él está aquí solo su presencia y la presencia del señor estaba ahí para sanar a los enfermos la presencia del señor está aquí para sanar a los enfermos la presencia del señor está aquí para traer convicción a pecadores la presencia del señor está en medio de su pueblo y él es el Belén de Dios llena de pan y agua yo estoy tan contento también ustedes de que tenemos un lugar a donde venir y comer y vivir para siempre ahora el señor les bendiga tiene algo que quiere decir hermano pongámonos de pie por un momento nuestro antiguo canto de despedida lleva el nombre de Jesús contigo cuántos aman al señor veamos sus manos levantadas muy alto ahora mientras ustedes tienen sus manos levantadas ahora bájenlas y dense la mano con alguien que esté parado a un lado de usted y diga Dios le bendiga peregrino Dios le bendiga eso es correcto luego alrededor muy bien eso es solo para que ustedes se conozcan los unos a los otros muy bien ahora miremos hacia arriba a los cielos y cantemos esta alabanza ahora take the name of Jesus with you child of sorrow and of woe it will joy and come forgive you take it everywhere you go oh precious name precious name for us be oh Poplar enjoy are heaven precious name precious name for us be oh poplar joy ¡Gracias! ¡Gracias!